De mucha alegría, uno lo ve reflejado en los docentes que estuvieron participando del acto y personalmente una doble satisfacción porque, como bien decías, hasta hace un poquito tiempo, creo que a principios de diciembre, firmó la gobernadora junto al intendente, el ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, y la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Moñiz y Cardi, este convenio de colaboración entre el gobierno de la provincia y la intendencia de la ciudad de Ushuaia, donde el gobierno de la provincia se compromete a transferir los fondos, un monto superior a los 7 millones, y el municipio elaboró toda la parte técnica, los pliegos, el proyecto ejecutivo con el cual se hizo el llamado a licitación y la apertura en el día de hoy. Así que muy contento, muy contento y con doble satisfacción porque, como te decía, haber participado desde el lado del gobierno y hoy, recientemente designado como vocal técnico de la sindicatura, en mi función ya de rol de contralor, estar participando desde la génesis de la apertura de la licitación. A partir de ahora, que ya quedó conformada en su totalidad la sindicatura municipal, bueno, queríamos consultarle cuál es el trabajo y los desafíos que tiene este órgano de control a partir de ahora en adelante. La verdad que, bueno, el desafío es muy importante, es un organismo muy reciente, somos los segundos vocales que estamos designados, recientemente dejaron la primera conformación de vocales, y el desafío es muy importante a nivel personal y profesional, es un organismo muy chico, reciente, con poco personal, donde uno espera poder transmitir parte de los conocimientos que fue adquiriendo, una impronta propia. La sindicatura no cuenta, por ejemplo, con edificio propio, creo que ese es un desafío importante para poder concretar y llevarlo adelante. Y, como decía ayer el intendente y también expresó la presidenta de la sindicatura, la contadora Marina Iglesias, la idea es generar un trabajo en conjunto de acompañamiento al Ejecutivo en el marco de la legalidad y ejercer el control que debemos hacer como organismo de control y cumpliendo con el deber ante la sociedad, porque se hace manejo de fondos públicos desde el cual somos todos responsables y pertenece a toda la sociedad en su conjunto. Gracias.